Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les saluda Alejandro Álvarez, quien les ofrece una entrevista con Xochitl Escobedo, mexicana madre del jugador que llegó a la final por Estados Unidos del Australian Open. Ella contará la historia de la familia y obviamente del gran Emilio Nava. Bueno, mi papá Ernesto Escobedo, mi mamá Que Paz Descanse, Josefina, alcalde. Somos diez hermanos y hermanas en la familia y nada, empezamos en Jerez, mi papá nos ocupó el tenis desde muy pequeñitos. Hizo una cancha en la casa y nada, allí jugábamos todos los hermanos. Entonces, así como empezamos en el deporte y fuimos creciendo y fuimos jugando torneos y nacionales y luego internacionales. Entonces, fue algo que creció y hasta la fecha, pues, ya una tercera generación lo sigue jugando, que son los nietos. Bueno, pero vamos por partes. ¿Quién fue el hermano que funcionó primero de que empezó a... porque había uno que viajaba con Pancho Maciel? Sí, era... es Ernesto, mi hermano mayor. Tu hermano mayor. Él es el mayor de diez hermanos. Exacto. Bueno, y después, otro hermano tuyo que haya jugado tenis bien. Nada más fuiste tú y Ernesto. Fernando. Fernando. No, Fernando también. Fernando también es menor que yo. Él iba a los nacionales. Cuando yo iba, mi papá nos llevaba los dos y él es menor que yo. O sea, él era de una categoría menor que yo, pero también estaba en los torneos. Muy bien. Entonces, tú, pero la que sobresalió más de los escobedo fuiste tú. A mí me tocó, pues, seguir todo tu trayectoria desde niña y recuerdo perfectamente haberte visto en Cuernavaca cuando ganas el nacional de primera fuerza. Y, bueno, la historia más importante de los escobedo de la primera generación fuiste tú. De los hijos de tu papá. Sí. Sí. O sea, claro, bueno, mi hermano Ernesto también jugó y él se retiró, se retiró más joven, pero yo seguí, seguí en los torneos y y ese nacional que mencionas fue el último, creo que fue el último nacional que jugué, que fue en Cuernavaca. Muy bien, Xochitl. Y luego viene, te casas con un atleta. ¿Cómo se llama el atleta? Eduardo Nava. Eduardo Nava. Eduardo Nava. Y de repente me comentaste que se iban a vivir a Estados Unidos, a California. Sí, o sea... Los Ángeles. Vivimos en México, bueno, nos casamos en México y vivimos en México unos tres años de casados, que fue que mi esposo estuvo trabajando tres años allí, un año y medio en Acapulco, otro año en Querétaro, y quizá otros seis meses en México, en la Ciudad de México, y de allí hubo una oportunidad para venir a trabajar acá en Estados Unidos, y nada, nos venimos y acá ya nacieron mis tres hijos. De la segunda o tercera generación, si contamos como primera generación tu papá, tú eres segunda, y la tercera, los nietos de tu papá. El escobedo que dio el primer golpe fue tu sobrino, que se recolocó entre los setenta del mundo. Sí, correcto. En esa generación de tu hijo Ernesto tienes un hijo que llegó a ser mejor juvenil que Ernesto. Eduardo, Eduardo es un año menor que Ernesto, pero jugaron mucho de chicos, jugaban torneos, jugaban nacionales, jugaban los seccionales, aquí en California jugaban muy seguidos juntos, inclusive ganaron torneos de dobles, o sea, cada año ganaban los seccionales de dobles, ganaban, íbamos a los nacionales, les iba muy bien. Entonces, de chiquitos, de la edad de 10, 11, 12 años, 13 años, tuvieron una etapa donde viajaban juntos, o entrenaban juntos, no siempre, pero sí, 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 sí entrenaban y compartían tiempo juntos en la cancha. Y de ahí, este, cada quien pues se fue enfocando en sus, en sus, en su propia carrera, en sus propios torneos, pero sí, 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 este, sí compartieron, compartieron tiempo juntos los primos. Eres madre de tres hijos, el mayor es del que estamos hablando. Exacto, Eduardo. ¿Qué es de la vida de Eduardo? Eduardo se fue, Eduardo tiene ahora 21 años, se fue a, el primero se decidió irse a profesional y una academia en Malicante, en España, le dio la oportunidad de, de empezar su carrera como profesional en el tenis. Estando en la academia, vino una misión, que era una misión, pues, seria, porque no era algo que, que iba a pasar rápido, entonces vino, vino, vino un cambio de, de planes. Vino la oferta de irnos al colegio, le hice a la escuela y la tomamos para poder dar de tiempo a esa lesión de, de, de que se recuperara, eh, o de que se operara, y, y pudiera estar estudiando, y ya cuando acabara su, 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 su estudio, digo, cuando acabara ese año, que era nada más irnos a la escuela un año, poder regresar a la academia y seguir con el plan de, 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 del plan de, 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 de viajando en la escuela, tuvo una lesión muy fuerte, que es así, lo dejó prácticamente ya sin la opción de regresar a España y de quedarse ya en la escuela, porque fue una lesión muy dura. Entonces, ahí pues, bueno, siguió en el colegio. Empezamos en el colegio de TCU, que está en Dallas, en Texas, y de allí hizo una transferencia al colegio de Wake Forest, en el norte de Carolina, que es donde está ahora, y nada, ahí está siguiendo sus estudios. Y bueno, está ahí en el equipo, es una escuela que jugaron a los nacionales el año pasado y quedaron en el número uno, es una escuela que en el tenis les ha ido muy bien. ¿Y ahora está jugando? Ahora está empezando a jugar, tuvo una tercera lesión, que es la que se está recuperando ahora, y está ya jugando quizá al 60, 70%. De su potencial. El segundo hijo, ¿cómo se llama? El segundo se llama Diego. ¿Qué pasa con Diego? Diego, Diego está, se fue al colegio, él está en la Universidad de Loyola, aquí en Los Ángeles, y está, nada, está muy contento y muy emocionado de estar en el colegio, de jugar por el equipo, trabaja duro, está echando ganas a la escuela, y no, está motivado por el tenis colegial, que le gusta mucho. Y el tercero, el tercero, platícanos del tercero, el tercero de entrada, ¿cómo se llama? Se llama Emilio. Emilio, y de repente veo Emilio Escobedo, porque no le puse atención al abierto de Australia, porque decepcionado de que los mexicanos en México no funcionan, y en cambio Juliana Olmos se fue a estudiar a Estados Unidos, y le está yendo bien, y bueno, también a Renata Sarazúa, que hizo profesional, y de repente veo que un Emilio Escobedo, y dije, ¿no será hijo de hermano de Ernesto, o hijo de Xochitl? O, entonces me puse a buscar, y resulta que es hijo de Xochitl, el tercero. Este chico, ¿cómo sale? ¿Cómo explota? ¿Por qué llega a una final? Cuenta su historia. Emilio, Emilio tiene 17 años, los cumplió en diciembre. Emilio es el más chico de, es el menor obviamente de, bueno, de Diego y Eduardo, pero nada más de sus hermanos, pero es, tiene otro primo que es Jaime, hijo de una hermana mía, y bueno, Ernesto también, hijo de Ernesto, mi hermano. Emilio es el menor de todos ellos, entonces, Emilio siempre vio a sus primos y a sus hermanos jugando tenis, los veía entrenar, los veía competir, iba con nosotros a los viajes, a los torneos. Yo pienso que para niños siempre sea una motivación o una meta, ¿no? Yo quiero ser como ellos, o pongan la atención, yo quiero jugar tenis. Y bueno, él, 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 lo metimos al tenis y empieza a dar resultados aquí en el sur de California. Y luego vamos a los nacionales, da resultados en los nacionales, pero poco a poquito va creciendo, va madurando, le va gustando mucho el tenis y cada vez se mete más al tenis. Entonces, es como si, como si el deporte, como si se hubiera enamorado del tenis y, 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 y ahora, pues, que lo vimos ayer en la final del Astral and Open, eh, digo lo mismo, ¿no? Es, es increíble como después de, de tantos años, cuando empieza uno desde pequeños a jugar, entrenar y lo tomas como, como un juego, eh, ahora, ahora crecen y los ves ya desarrollados y, 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 y tratarnos de jugar, de jugar, este, a un nivel, pues, a un nivel más serio. Pero, pero sí, bueno, él está contento, le gusta lo que hace y, 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 y le encanta. O sea, él, 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 su fascinación es, es competir, entrenar, mejorar y, y tratar de buscar ser mejor, mejor tenis y estar cada vez. Entonces, creo que esto es una motivación muy grande para él, para seguir. Fíjate que yo tengo, tengo el privilegio de decirlo abiertamente, de que siempre llevé una relación muy respetuosa con tu señor padre, quien siempre fue muy atento, una persona en el tenis muy educada. Yo pienso que de, de, si tú te acuerdas de tu padre visto desde afuera, un señor de lo que se puede llamar un caballero en toda la extensión de la palabra. Y el pobre hombre, el hecho de mantener diez hijos y tener en juego a tenistas, pues, hijo, pobre, de, de, realmente yo creo que le costó un ojo. Y luego ahora tú, con tres hijos que les has dado la, una, un tenis muy alto. ¿Cómo le haces? O sea, este, me comentabas que tu hijo ahorita no lo viste al cien en el abierto de Australia porque estuvo haciendo un cambio, platica de esos cambios que, que está pasando tu hijo, Emilio. Bueno, son cambios muy importantes y creo que son cambios, son muy necesarios porque siento que un jugador va cambiando de niveles y va cambiando de necesidades, ¿sí? Yo con Emilio siempre lo entrené desde pequeña y a mis tres hijos desde chiquitos. Y con Emilio ahora en este momento, en esta etapa donde, donde se encuentra Emilio, yo siento que necesitaba una, una, una ayuda, una ayuda que alguien más lo pudiera ver y entre los dos pudiéramos ayudar y encontrar cómo seguir mejorando Emilio, cómo seguirle ayudando. Y no nada más que fueran mis ojos, pero que sean los ojos y la cabeza de otro entrenador. Esa, esa es, eso es algo que yo, que yo, que yo sentí. Entonces, eh, eh, la academia, la academia, donde está Emilio ahora, eh, le ha ofrecido a Emilio y, y le han abierto las puertas para entrenar allí, eh, las semanas que él necesite como, como, eh, entrenamiento, bloques de entrenamiento cada vez que, que sea necesario, cada vez que él quiera o cada vez que, pues, creamos que sea lo, lo mejor para Emilio, ¿sí? Entonces, lo que fue pretemporada, que fue ahora en, en, acabando noviembre y diciembre, Emilio estuvo haciendo algo de pretemporada aquí en casa y luego se fue a España y siguió la segunda parte de la pretemporada. Y entonces de ahí de España se va con su entrenador, eh, Oscar, eh, que es de la academia, que elite, eh, la academia de Juan Carlos Ferrero, y allí se van y viajan a Australia para jugar, eh, para jugar el Australian Open. Entonces, en este sentido para mí es muy importante porque yo no pudiera hacer tantos viajes ya, especialmente cuando son tan lejos, ¿no? Yo trabajo acá, tengo, tengo, estoy trabajando en un, en un club ya por muchos, muchos años y, y si me voy tanto tiempo, pues, no, 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 no está bien. Entonces, eh, es mejor que mi viaje ciertas semanas con su entrenador y, y creo que ha funcionado muy bien porque, bueno, y, y, los resultados, pues, ahí está, ¿no? Empezamos el año con un buen resultado y en dos mil dieciocho lo terminamos también con un buen resultado porque Emilio llegó a la final de Eric Herr, que es el torneo, eh, en la academia de I&G, eh, de Lincoln de Cherry. Yo fue muy bien, eh, tuvo resultados muy buenos y entonces creo que las cosas están funcionando y queremos seguir así, trabajando en conjunto como un equipo, eh, que sabes que ya en estos tiempos los tenistas necesitan como tener un equipo donde ellos puedan seguir mejorando en todos los sentidos. Eh, es difícil estar viajando solo, estar buscándose siempre entrenamientos, eso, eso es muy difícil, entonces, pues, a mí como me ofrecen esta ayuda, la tomo y, y gracias a Dios nos ha, nos ha servido bastante y, 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 y vamos bien. Entonces, hay que seguir trabajando y, 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 y nada, seguir trabajando y, 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 y nada, ser positivos en los resultados que se tuvieron acá quizá en Migo estuvo, lo que tú comentabas que quizá no estuvo en Migo ha mejorado muchísimo en muchas partes de su juego y está poniendo como las piezas juntas las piezas de un frontecabezas que lo pones junto en esa etapa está ahora en Migo está tratando de poner esta pieza u otra pieza donde su juego sea un poco más completo que cada vez compitió muy duro luchó muchísimo y eso para mí es lo más importante porque allí se habla del esfuerzo y del trabajo que él está poniendo allí cosas muy pequeñas, ajustes que siempre van a estar porque de cada partido vas a mejorar y vas a aprender que podemos mejorar, eso siempre va a estar allí pero son cosas muy mínimas, son ajustes muy pequeños y nada estamos muy contentos del resultado del niño y nada, a seguir todo hacia adelante Hace unas horas publicamos la nota que dice así hijo de mexicana textual te voy a decir lo que dice hijo de la mexicana Xochitl Escobedo perdió la final de la Australian Open y fue cardíaco porque fue 14-12 el set final entonces digo eso es un partido durísimo pero que te da a ti como mexicana que yo te diga que publicamos esa nota y se empezó a multiplicar ahora tú puedes radiar y ya la ya esa nota ya la saben en todo México yo sé que tus hijos ya son americanos ya nacieron en Estados Unidos su liga con México de ellos ya no es pero tu liga sí ¿cómo te sientes de que de que hayas despertado tanta inquietud por el hecho de que tus hijos son sangre 100% mexicana? pues sí bueno yo crecí en México y mi familia crecimos en México yo jugué por México todos estos años que jugué tenis pues los 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 hicimos en México afortunadamente tuvimos oportunidades de seguir creciendo y de cambiarnos a este país donde nos han ofrecido tantas oportunidades de de todos los sentidos ¿no? de trabajo de deporte de escuela de estudios obviamente mis papás todos son mexicanos y y y bueno a mí cuando me dices eso me me da gusto me da gusto porque bueno tengo muchos años de ir a México cuando he ido ha sido no ha sido para el tenis ha sido quizá para visitar a la familia pero también ha sido muchos años que que no estoy allí quizá para uno o dos torneos que ya han ido recientemente pero pero bueno que te quedas con un un gusto y un cariño de haber estado ahí porque pues porque es en el país donde yo crecí entonces me nada me 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 emociona que que pues se despierte una quizá una motivación que se despierte un gusto por el tenis por el deporte y nada si uno como tenista puede impactar otras vidas otros deportistas o gente que aspira a este deporte pues eso 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 debe dar gusto entonces es algo creo que muy positivo pues mira nada más para cerrar esto ahorita están leyendo tu nota de tu hijo en Mérida en Villahermosa en el distrito federal en Puebla en Aguascalientes en Jalisco en Sonora en Chihuahua en Baja California impresionante y está cambiando de estados se estaba esto esto fue la nota del día de hoy bueno pues Xochitl enhorabuena al final de esta nota te voy a hacer llorar porque te voy a poner el himno nacional mi Xochitl Escobedo un placer nosotros yo yo tuve el honor de verte crecer como vi crecer a todos los tenistas de México y bueno pues ahora estoy sorprendido con lo que está pasando te agradezco mucho esta plática y te deseo lo mejor gracias Alejandro y bueno gracias y estaremos en contacto cuídate mucho mi Xochitl